Yo les anticipé que estábamos de festejo porque de voto cumple 31 años y se festeja a lo grande. Estamos con Rosario Díaz, la encargada de responsabilidad social, para que nos cuente cómo van a llevar a cabo este festejo. Bienvenida, Rosario. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, estamos de cumpleaños, como todos los años, de voto festeja. Y este año de una manera diferente y especial. Porque este año, a pesar de que es nuestro cumpleaños, somos nosotros los que regalamos. Y en este caso, un millón de pesos. Ese millón de pesos al que le damos participación a nuestros clientes y amigos. Y les pedimos que nos acompañen a elegir una institución. Una institución de las amigas, de voto, que pueden ser la Fundación Niños con Alas, Aldeas y Infantiles, y la Fundación Pelufo Giggins. Entran a la página de voto, cliquean en la fundación que les simpatiza o que quieren donarle y le dejan solamente un mensaje. El cliente y el amigo le dejan un mensaje y es de voto quien, por cada mensaje que reciba de sus clientes o amigos, va a donar 100 pesos. Buenísimo. Vamos a repasar por las dudas. Claro. Porque lo importante de esta campaña, o lo a destacar de esta campaña, es que quien realiza la donación 100% es de voto. Nosotros, los que entremos a la página, solamente vamos a elegir a qué fundación le estamos donando esos 100 pesos. Perfecto, Camila. Justo es eso. Porque siempre trabajamos junto con nuestros clientes y los amigos de voto en hacer campañas juntos, en que los clientes además colaboren junto con nosotros en otras oportunidades, son campañas de recaudación. Pero este caso es una campaña de donación de voto y sí lo que queremos es que los clientes participen dejando ese mensaje. Ese mensaje de aliento para estas fundaciones e instituciones que hacen cosas tan lindas, sobre todo por la infancia en el Uruguay. Ni que hablar que son tres fundaciones impresionantes, sumamente conocidas. Nosotros, bueno, y ustedes también han estado involucrados en distintas ocasiones. Así que divino que de nuestra parte solamente con un clic le destinamos esa plata. Hay tiempo hasta el domingo, ¿verdad? Hasta el domingo. Importantísimo. Los invitamos entonces a entrar a la web de Devoto, www.devoto.com.uy. Ahí van a encontrar un banner con las fundaciones. Eligen a la que desean que Devoto le done los 100 pesos. Le dejan un mensaje de aliento para esa fundación. Y el millón de pesos va a estar repartido entre esas tres que elegimos. Divina iniciativa y divina manera de festejar el propio aniversario de Devoto. Muchísimas gracias, Rosario. Camila, gracias a ustedes y saludos a todos en el piso. Y, por supuesto, paseo divino para realizar. Todo el mundo cuidado, todo el mundo manteniendo el distanciamiento social. Y hasta ahora está bastante tranquilo. Así que recomendamos hasta ahora acercarse a las sucursales de Devoto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias, Carmen. Un beso grande. Bueno, atención, vamos a hablar...